Por Guadalupe Mercado los cuadros y una combinación monocromática le quitarán lo aburrido al traje sastre. Procura usar accesorios sencillos para no saturar. ¿Quieres enfatizar la inspiración masculina? Unos zapatos Oxford y camisa es todo lo que necesitas. Para los días fríos puedes llevar un traje de lana o de algún tejido similar. Cuida que las piezas ajusten bien para no agregar volumen. Busca opciones diferentes en el corte de los sacos y pantalones. Un look estampado queda bien para esta temporada. Los toques de color le quitarán lo formal al traje sastre. Si quieres hacerlo más evidente, un abrigo con estampado floral es lo mejor. El color rojo le dará otro nivel a la seriedad del traje. Combínalo con pocos accesorios. Los trajes sastre de tres piezas te harán lucir super sexy y elegante si lo usas sin camisa. Solo asegúrate que el escote sea poco profundo. Para los días con lluvia o fríos puedes complementar con un abrigo o una gabardina. Los zapatos altos mantendrán tu look estilizado. Un cinturón podrá cambiar por completo la idea que tienes del traje sastre. Atrévete a lucir esa cintura. Apuesta por un traje sastre en colores pastel, overseas y en texturas suaves. Dale un aire más relajado a tu traje de dos piezas con una playera y unos tenis. Etiquetas look o digno de outfit. C-R-A-B-A-J-O-T-R-A-J-S-A-S-T-E.